¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nota especial que tenemos desde la Plaza San Martín del Generalísimo Don José de San Martín, acompañados de nuestro hermano argentino que nos visita a nivel de la Fundación Universidad Hispana en lo que ha sido la distinción honoris causa este pasado 21 de noviembre y creo que de alguna forma pues tenemos una recordación un tanto histórica de lo que significa la unificación entre Perú y Argentina gracias a esta visita y precisamente estamos ante el Generalísimo Don José de San Martín para hablar un poco sobre esta connotación histórica que nos trae a raíz de la visita de nuestro hermano argentino. Ricardo Santo, bienvenido y con todos los honores que recibimos acá en la Plaza San Martín. Muchísimas gracias. Coméntanos un poco cuál es tu inspiración en este momento por ejemplo. Realmente me atrapa una gran emoción ver este monumento, valga la redundancia, monumental que tiene Lima, Perú del General Don José Francisco de San Martín, nuestro libertador que cruzó los Andes, llegó a Lima, venció a los realistas y otorgó la libertad a este hermano pueblo de Perú. También veo con mucho dolor que aquí luce límpido, guardado, con cultura, con respeto la figura de nuestro libertador. Sin embargo, en la capital de mi provincia, vándalos de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, han mancillado la historia, la memoria de nuestro libertador, colgando con hilos, escalando hasta el noble animal petrificado en el bronce, con hilos y fotografías o retratos de terroristas que en la década del 70 asolaron la patria, produjeron los hechos de sangre más horrorosos de la historia argentina y sin embargo hoy gobiernos populistas, pro marxistas, comunistas, están glorificando a esos delincuentes terroristas diciendo que son, fue y será la juventud maravillosa para recordar esta infamia que es la falsificación de la historia, la falsificación de los valores, de la religión, de la familia, que se plasma en un mentado socialismo del siglo XXI al que adhieren singulares comunistas como Lula da Silva, Cristina Kirchner, Maduro, Nicaragua y otros estados que poco, poco respetan el origen y la santidad del ser humano y que violan los derechos humanos más elementales, están falsificando la historia, están corroyendo los valores básicos de una sociedad porque quieren su destrucción, quieren dominar, por eso empobrecen para luego dominar, esto es vandálico, es cruel, es miserable. Bueno Ricardo, al margen de esa ira que a veces provocan las situaciones evidentemente ligadas a la política, existe algo ya en lo cultural que sí creo que debemos destacar, por ejemplo el hecho de la conservación de la historia en los valores de las personas que en algún momento por ejemplo enaltecen a Bolívar o a San Martín, a O'Hins, a Artigas, pero desde el punto estrictamente de los valores que debemos rescatar, ¿cuáles serían esos puntos que debemos darle más énfasis? Por ejemplo en la educación de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, ¿cuál sería la forma de poder tratar esto? Bueno, la educación es el primer escalón básico, fundamental para que un pueblo deje de ser ignorante, deje de ser fácilmente manejable. Yo quiero aquí recordar un hecho histórico, pero lamentable, atribuido a Stalin, el dictador bolchevique, cuentan los historiadores que en una reunión de su gabinete, donde se cruzaban distintas opiniones respecto del plan económico que iba a llevar el dictador soviético. Stalin pidió que le trajesen una gallina viva. Ante el asombro de todos sus ministros y todos sus seguidores, fieles seguidores y mansos seguidores, comenzó a desplumar la gallina, diríamos cruelmente, y es entonces como llegó a quitarle toda su plumaje y luego la arrojó al suelo entre el, imagínense el griterío de ese pobre animal. Luego pidió un puñado de maíz y comenzó a arrojárselo a la gallina en forma secuencial y lenta. Y la gallina, pese al dolor que tenía, comenzó a seguirlo y seguirlo, hasta que acabó el puñado de maíz. Y entonces le dijo a sus colaboradores, con una miserabilidad propia de los espíritus crueles, ven ustedes, dice, al pueblo se le puede hacer lo que se quiere, luego les tiras unas migajas y te seguirán a muerte. Ese era el pensamiento del cruel tirano soviético. Más avanzado ya en el siglo XIX, años treinta y tantos, alguien de nacionalidad italiana dijo, escribió desde la cárcel, donde estuvo preso por Mussolini, contrariar las ideas y doctrinas de otro dictador. Y entonces dijo, el trotskismo, el leninismo están equivocados, porque no hay que hacer guerra con las armas, la guerra es cultural. ¿Y cómo la haremos? Vamos a infiltrarlos en la enseñanza, en la cultura y en el arte. Eso fue en 1939, 35, 39. Y fíjense ustedes que hoy está pasando eso, la falsificación de la historia, la masificación del ser humano. Eso lleva a unificar el pensamiento y domesticar para esclavizar. Bien, anécdotas, vámonos con las anécdotas relacionadas con el generalísimo don José de San Martín. Una de las más memorables que recuerdes. Bueno, la que recuerdo y más difundida sería, sobre todo en la enseñanza primaria, es cuando el general San Martín prohibió terminantemente el ingreso de oficiales o soldados al polvorín portando espuelas en sus botas. El general San Martín, que era un férreo en la disciplina, pero también amaba a su soldado, porque le respondían a ultranza. Entonces se apersonó en el polvorín pretendiendo entrar con espuelas. Entonces el soldado de guardia, el sentinela, le dijo mi general, usted no puede entrar al polvorín usando espuelas. Y él dijo, pero yo soy el general don José de San Martín, el comandante del ejército de los Andes. Y le dijo, mi general, es precisamente que el general San Martín, comandante del ejército de los Andes, ha prohibido la entrada a este lugar en esas condiciones. Y en esas condiciones invoco la orden de mi general. Y así fue como San Martín felicitó a ese soldado sentinela y quedó patente entonces la firmeza con que tomaban sus soldados sus decisiones. En el caso de la alegoría a la parte materna de don José de San Martín y Matorraz, coméntanos un poco sobre eso que se ha perdido. Sí. El nombre completo del general José de San Martín, así luce en todas las placas en Argentina, es en realidad José Francisco de San Martín y Matorraz, o Matorraz. No llevaba acento, así que voy a decir que es Matorraz. Es una tradición que todavía conservan los países hispanoamericanos, pero que Argentina no ha seguido. Según he podido saber, el motivo ha sido que fue esa guerra de la independencia y queriendo perder esa costumbre, hacer borrar esa costumbre para no ser españoles, entonces se conservó solamente el apellido paterno. Y hasta ahora, ¿no? Y hasta ahora. No se ha podido recuperar esa... No, muy pocos son los que... Como en Brasil, por ejemplo, ¿no? Como en Brasil, claro. Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela. Todos tienen el apellido materno. Bueno, dentro de la parte ya que tú rescatas, tal vez, al ver la Plaza San Martín, al recorrer la zona céntrica del casco histórico de Lima, ¿cómo es el sentimiento de un argentino en tierras peruanas? Bueno, es una gran emoción y un gran recogimiento, apego a la historia, por ver que aquí se guardan mucho las tradiciones, ¿no? Sin importar de quién es el que ha fundado un determinado lugar. En Europa, por ejemplo, está prohibido reformar los frentes de las casas, de los edificios. Se conservan las tradiciones en el modelo inicial. Uno puede reformar la casa en su interior, pero los frentes no se tocan. Claro, acá hay varios lugares que también tienen la plaquita de patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? Cultural, ¿no? Y no se puede tocar, ¿no? En varios lugares del casco histórico de Lima y también del Cusco. A manera de despedida, ya en síntesis, ¿cuál sería el mensaje rescatable de la parte educativa? Por ejemplo, que a raíz de los hombres históricos que van dejando huella, pues tenemos que rescatar lo más importante, ¿no? El mensaje, por ejemplo, de San Martín. Bueno... Es algo que va a quedar siempre pregabado en la historia, ¿no? En las diez máximas para su hija Mercedita, San Martín dejó expresamente enseñanzas para su hija, pero con el ejemplo, porque las palabras empujan, pero el ejemplo arrastran, dicen en mi país. Entonces, su ejemplo fue inimitable. Lo mismo fue el general José Manuel Belgrano, Manuel del corazón de Jesús Belgrano, así era su nombre. Y de crear escuelas, Belgrano, cuando fue premiado por el triunfo de las batallas de Tucumán y Salta, donó esos 40 mil pesos para construir escuelas, dos escuelas, que recién pasado más de un siglo se llegó a concretar esa construcción de esas escuelas, ¿no? Es decir que no... su mandato no fue cumplido, sino más de un siglo después. Y hay que seguir ese legado, ¿no? Hay que seguir ese legado, la enseñanza, los valores, el amor a la familia, a nuestro Dios, nuestras costumbres, nuestros países amigos, hermanos. ¡Gracias! 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 Gracias.